bueno aquí iniciamos nuevamente otro vídeo a cabo un vídeo más de avance en los trabajos del redondel integración como pueden apreciar en este vídeo vamos a ver cómo se encuentran a la fecha que hicimos este vídeo miércoles 24 de enero del año 2024 como pueden apreciar así el tráfico vehicular en esta zona de tan importante que conecta con la zona oriental del salvador y también con san salvador como pueden apreciar ya estos trabajos están casi finalizados y como pueden ver en esta zona de aquí donde van estos vehículos el paso desnivel que viene de san salvador hasta que saltepeque este fue inaugurado bueno habilitado el paso en el mes de diciembre y así se encuentran actualmente a la fecha que estamos haciendo este vídeo y como pueden apreciar esto logra ver maquinaria dentro del redondel y esperando que más adelante ahí se convierta en un espacio como un parquecito así como hicieron en el en el desvío dio pico actualmente como pueden apreciar están llevando en los trabajos de asfaltado en el en el puente en el más importante más largo que viene de que va a conectar san salvador con con el con la zona de apopa ya estos para estos trabajos están casi en su etapa de finalización y más adelante también se viene se viene otro proyecto en la zona del bulevar constitución en la zona de la gloria se va a construir un túnel y más adelante en la zona de los edificios atlanta y calle el volcán se va a construir un paso desnivel y en la calle sacamil en la calle que conecta con el boulevard constitución y sacamil también se va a construir un paso desnivel todo ese proyecto se supone que va a arrancar este año 2024 vamos a ver vamos también llevando las actualizaciones como vayan avanzando estos proyectos cuando den inicios pero por el momento veamos cómo se cómo se desarrolla este proyecto un proyecto ambicioso que tiene el gobierno de el salvador más de 40 millones de dólares invertidos en este en esta obra vial y así están vean y también está estos trabajos han traído una una buena plusvalía a esta zona ya que más adelante se están llevando construcciones de nuevas residenciales y centros comerciales más adelante vamos a mostrarle uno nuevo que se está llevando en la zona de mariona el como es el centro comercial el encuentro mariona o integración no me acuerdo bien cómo se llama el 60 el nombre que tiene en ese centro comercial pero vean el puente más largo que vamos vamos a tener próximamente en el salvador ya habilitado y te recuerdo también que si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que me apoye suscribiéndote desde ya muchísimas gracias por tu colaboración por tu apoyo y también no olvides darle me gusta entre más me gusta tiene un vídeo si youtube nos recomienda más personas y más personas conocen de cómo está avanzando nuestro querido el salvador aquí por seguridad el drone no me gusta volarlo muy bajo una por pérdida de señal y por cualquier obstáculo que podamos encontrar en el aire algún ave o algún cable también pero vean qué hermosa vista de las montañas y aquí nos vamos acercando poco a poco esta es la zona conocida como ranza y allá más adelante está el centro comercial que le digo el encuentro y también se está llevando otras residenciales como pueden apreciar aquí en el vídeo al fondo se logra apreciar el cerro de whatsapp a tú esta zona pronto también será una zona bien industrializada este proyecto ha venido más a atraer más desarrollo esta zona de acá desde el país y aquí está la zona que conecta mariona con nejapa ya que bonito se miran esos esos cañales por encima que todos son cañales lo que antes que había donde está este centro comercial el encuentro es una cadena de centros comerciales que están a nivel nacional hay en pero no equivocarme hay en san miguel san marcos en en opico en san martín y así también este que está acá en el encuentro que está aquí en mariona que estamos mostrando con en este vídeo pero vean cómo se ven sigamos con nuestro recorrido que es por por los trabajos del redondel integración y esto también se ve en el tráfico también ya está un poco de descongestionada esta zona van a ver más adelante un recorrido que hicimos caminando aquí por por estos trabajos de vídeo que vamos a subir el día de mañana de aquí se va a apreciar bien todos los trabajos vean como es de largo el puente de la zona del redondel integración en esta zona de donde están este montón de furgones de bueno de de si podemos decir de esta parte o contenedores es el nombre de esta parte no estaba la última vez que hicimos una actualización acá era un espacio estaban trabajando vean hay bastantes contenedores ahora acá y así como está cambiando el salvador vean ahorita están trabajando en esta parte de aquí donde antes había una quebrada están haciendo una bóveda y hacer un espacio público espero más adelante si se convierte aquí un espacio público para las personas que están aquí viven cerca y aquí no hay ningún parquecito cerca todo está bien retirado en san salvador se encuentra la mayoría de parques y acá se logra apreciar parte de una residencial que se está construyendo acá y 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 aquí sigamos, vean ahora aquí con esta bonita vista del redondel de la integración, vean los dos pasos a desnivel Allá también se ve la planta de electricidad Nehapa Power Y aquí es una zona donde circula bastante transporte pesado como trailer, transporte de camiones de volteo, camiones con creteros y también transporte público y bastante transporte liviano Vean que hermosa vista del redondel de la integración Nuevamente te recuerdo si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, que me apoyes suscribiéndote Queremos llegar a este 2024, si se nos da la oportunidad puede llegar a esos 50 mil suscriptores Desde ya muchísimas gracias se va a hacer la nueva meta Lastimosamente el año pasado teníamos una meta de 40 mil pero ni aún todavía no hemos llegado a esos 40 Pero esperamos con su apoyo que pronto vamos a llegar a esos 40 mil Pero en el momento sigamos viendo este avance Más adelante esperen otro video caminando por esta parte de acá Por todo el proyecto de este del redondel de la integración Y como pueden apreciar aquí circula bastante transporte de carga, transporte de personal, transporte público Y también el transporte liviano Vean Y como es una zona bien estratégica Miren este carril que se ve allá Ese es nuevo donde se ve donde van más vehículos Ese es un carril nuevo que fue construido en esta ocasión En estos trabajos También este que va acá, este retorno Miren aquí se presta en esta vista Podemos apreciar bien que se presta ideal para un Para en el futuro hacer aquí un Un parquecito así como se hizo en el redondel de Opico Todo esto más adelante vamos a ir viendo los avances de este proyecto Y allá se logra apreciar también una nueva construcción Vean es una residencial que se está construyendo Ahí en ese espacio Si recuerdan aquí antes era una zona verde Y ahora ya está todo Solo se mira el color de la tierra Y aquí está el centro comercial Plaza integración Y aquí la parte que conecta con Quetzaltepec Carretera de oro Vean que hermosa vista desde lo alto Estamos a una altura de 160 metros Vean que hermosa Aquí vamos a hacer un paneo de 360 grados Para que logren apreciar muy bien Todas las montañas que tiene El Salvador Vean Pero aquí seguimos nuevamente con este bonito proyecto Una inversión que el gobierno de El Salvador ha hecho Para tener una mejor conectividad Actualmente el gobierno ha hecho varios proyectos El proyecto viene y también se viene el proyecto de la carretera Los Chorros Vamos a ver si pronto vamos a hacer un recorrido por esta calle Y también mostrarles cómo va a ir avanzando también esos trabajos Pero por el momento quedamos aquí viendo cómo está este bonito proyecto del redondel integración ¡Gracias! 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 Bueno y aquí seguimos a la altura de la calle que conecta con La apuesta se llama Prolongación Constitución Aquí veníamos de hacerle una media, un pequeñito recorrido al santuario de la Virgen de Fátima Esperen este video más adelante donde puedan apreciar ver cómo está ese templo de avanzado Aquí seguimos, vean Viendo este bonito proyecto Y también acá, no sé por qué despejaron aquí Me imagino que van a hacer algo más adelante acá En esta parte donde antes había árboles Ahora hay maquinaria Me imagino que van a construir algo o más después van a volver a forestar esta zona Porque aquí es parte del Los del Ministerio de Obras Públicas son los que despejaron esta parte de acá Y aquí ven una postal completa de todo el proyecto De los dos pasos de nivel del redondel integración Y la conectividad que viene de Quetzaltepec, Parapopa, San Salvador y todos esos lugares Y esta es una carretera como les dije al principio del video Una carretera bien estratégica Como les dije también no volamos muy bajo nuestro dron Aquí hay demasiados cables Algunos son de alto voltaje Y eso perjudica la brújula del dron Y así podemos perderlo Pero siempre hay que con cuidado, vean Aquí andamos recorriéndolo El redondel e integración ¡Gracias! 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 Y aquí ya casi finalizando este video Me esperen más adelante también este video Caminando por estos trabajos Video que iniciamos justamente donde ven ese caminito Mostrándoles la vista que se ve desde ahí Pero a ras de piso Ya caminando por este proyecto más adelante Bueno el día de mañana vamos a subir ese video Por el momento sigamos aquí viendo Ya casi finalizando este video Un video de 16 minutos Con 13 segundos Por rato aquí el tráfico se vuelve bien liviano Con poca carga vehicular Pero es porque hay mucho Hay mucho espacio para que los vehículos corran libremente Lo malo que las personas después cuando ven las calles Solo les da la locura de Como decimos en El Salvador De meterle la pata al carro Y van bien acelerado Y después se dan los accidentes Hay que manejar con muchísimo cuidado Con precaución acá Bueno y si gracias por ver este video Suscríbete al canal Si el video te gustó no olvides darle me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Somos conociendo el salvador 503 Ahora llevándote una nueva actualización De los trabajos en el redondel Integración Un proyecto como pueden apreciar Ya casi está finalizado Y así es como se encuentra Vean Esta es la carretera de oro Toda esta parte Aquí más adelante van a ser unos retornos Porque aquí retorna una ruta de buses Las 140 En lo que estaba ahí Hizo un retorno Una coaster Bueno así como siempre digo Que será hasta el próximo video Saludos y bendiciones Muchísimas gracias